Que el Estado Mayor se comunica con él y le dice, bombardea, dispara, en Bahía de Cochino, que se disculpe y te dice que no, que no se tiene que disparar. Fidel Castro, de Playa Girón, la única dirección que tuvo de la elección fue la siguiente. Llamó por teléfono, Carrera, hunda los barcos y tumba los aviones. Carrera, patria o muerte, comandante. Ya, esa es toda la estrategia militar de Fidel. Y ahí todo lo demás quedó por nosotros, que ya nos habíamos preparado, bueno, y qué pasa sin él. Así que hasta dónde llegamos, las posibilidades que tenemos, todo. Y ahora se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente ahora de haber sido tan eficiente. No me arrepiento porque yo lo hice de verdad, de corazón, pensando que estaban defendiendo a la patria contra una invasión. Por principio, por moral, usted tiene que pedirle perdón a esa familia que usted bombardeó, a esas personas de la Brigada 2506.